Si eres de Monterrey Nebolón, seguramente reconociste esta calle. Y bueno, esta calle se llama Pablo A. de la Garza, que esta calle es muy reconocida aquí en Monterrey, porque es una calle muy larga, que en esta calle abundan los negocios de productos automotrices. Como, no sé, si buscas, bueno, si tienes un vehículo y sabes que cualquier cosa que vayas a buscar lo encuentras ahí en esa calle. Vas a encontrar desde sonido, como bocinas, estéreo, vas a encontrar llantas, rines, vas a encontrar venta de vidrios también, porque a los que se les quiebran los cristales van para allá, para esa calle que también pueden encontrar. Y hay mucho negocio con facias, puertas, cajuelas, cofres, muchos, muchos de estos productos, ¿verdad? Pero no voy a hablar de eso. Como este canal es exclusivo de Polarizado, pues obviamente voy a hablar de Polarizado. Aquí en esta calle, yo creo que fácil, más de 15 locales de Polarizado sí vamos a encontrar. Yo conozco esta calle porque me acuerdo que desde hace muchísimos años comenzamos nosotros ahí instalando el Polarizado. Y, este, ¿cómo te diré? O sea, no ha cambiado nada, ¿sí? Siempre vas a encontrar casi los mismos negocios que se han mantenido a pesar de esta pandemia, ¿verdad? Han hecho el mayor esfuerzo, me imagino, bajando sus precios, porque créanme que la competencia ahí es durísima. Y vas a encontrar de todo tipo de Polarizado, desde lo más económico que hay hasta lo más caro. Y quise hacer este video, pues, para cambiar, ¿no? Para variar, para traerte algo diferente. Porque si eres tú de aquí de Monterrey, te va a servir como una guía. Quiero que sepas, no nada más tú que eres de aquí de Monterrey, sino otras... Ya en este canal, pues, nos ven en otros países como en Argentina, Colombia, Chile, Perú. Y quiero que conozcan también esta calle, esta famosa calle de aquí de Monterrey. Pero si tú eres de aquí, eso te sirve como guía para que te des una idea de más o menos cuánto cuesta polarizar un vehículo. Que ellos también manejan películas inteligentes, películas antirrayas, películas de esas súper económicas que se despintan en dos, tres meses. Y, pues, bueno, yo creo... Ah, otra cosa. Para los que no saben, voy a platicar un poquito de esta calle tan famosa. Esta calle se hizo famosa porque, por esto, ¿no? Por este tipo de mercado que aquí encuentras de todo tipo de productos automotrices. Y se hizo famosa porque dicen o decían que si a ti te robaban algo de tu vehículo, seguramente lo ibas a encontrar en esta calle Pablo A. de la Garza. Hace algún tiempo atrás, esto lo platico para aquel que no sabe, hubo mucha violencia, hubo mucha delincuencia. Las cosas se pusieron muy, muy, muy difíciles. Y la gente se quedó con miedo porque, pues, la violencia no paraba, al contrario, iba en aumento. A nosotros, como locatarios o como rentábamos ahí, nos decían que no deberíamos tener abierto local a cierta hora. Por ejemplo, nosotros anteriormente abríamos a las nueve de la mañana y cerrábamos entre seis y media y siete de la tarde. Pero en estos días que, o en este año o dos años, no recuerdo muy bien, que se puso muy difícil, nos dejaban o nos avisaban que tenemos que cerrar a las cinco de la tarde. Y, pues, la verdad, los clientes empezaron, pues, obviamente a tener mucho miedo, ya no querían ir para allá. Y optamos nosotros por salirnos de ahí. Yo ya tenía tiempo que no visitaba aquí esta calle o esta avenida. Pero sí tengo muchos conocidos y muchos amigos que se dedican a eso del polarizado. Incluso hay negocios con cinco años, dos años, incluso hay uno que es muy famoso aquí en Monterrey, que seguro lo vas a reconocer ahorita que te diga el nombre, que tiene más de 20 años aquí. No se han movido para nada. Y ellos también manejan películas muy buenas. La verdad, mis respetos para ellos. Todos los materiales que vas, bueno, todos los negocios que vas a ver aquí, algunos son, algunos trabajan en la calle, otros tienen su local, otros manejan, no sé, ahí como que parados arriba de la banqueta, en la rampa. Pero, pues, espero que este video les guste. La verdad, no fue fácil hacerlo. Sí estuvimos ahí dando algunas vueltas porque o tenían mucho trabajo, o no había dónde estacionarnos, algunos sí nos querían dar la entrevista, algunos no. Pero la verdad, me gustó. Y, pues, quiero compartírselos para que ustedes conozcan un poco de aquí de los negocios de polarizado. Ahorita, este, pues, vamos para mostrarte el video. Te voy a dejar, si tú eres de aquí de Monterrey, te voy a dejar aquí en la parte de abajo los nombres de las personas o el apodo, porque ahí a la mayoría se les conoce como por apodos o sobrenombres. Y aquí te voy a dejar la información, aquí abajito. Ahí va a venir el nombre de la persona o sobrenombre, va a venir el teléfono para que lo contactes por si te agradó el trabajo que vamos a mostrar ahorita, este, que hables y pidas la cotización. Bueno, yo creo que ya basta de hablar. Vamos con el video. Bueno, pues, ya vamos para Paula de la Garza. Espero que sí nos den oportunidad de, pues, entrevistarlos, más que nada. Lo que quiero hacer, o lo que quiero que vean con este video, son todos los tipos de polarizado que hay. Porque nosotros, o bueno, yo aquí en el canal les he mostrado polarizados o películas nanocerámicas que sí son caras, no muchos pueden instalar este tipo de material. Pero existen otro tipo de polarizados. Obviamente no tan caros, ¿verdad? Y en Paula de la Garza manejan absolutamente de todo. Desde lo más económico, materiales que te duran 6, 7 meses, y luego se ponen todos morados o le salen burbujas en la parte trasera. Obviamente ahí, este, antes que nosotros lo instalábamos, cobrábamos 400, 500 pesos, a veces de 350 pesos, pero eran en francas. Ahorita desconozco, ya tengo muchísimo tiempo que no voy para allá para instalar. Por eso es que quiero hacer este video. Voy para allá y ahorita regreso aquí. Bueno, pues ya estamos aquí con el primero. Es polarizados el Nazareno. Ahorita, afortunadamente, nos topamos trabajando. Está haciendo uno de los trabajos más difíciles, que es retirar el polarizado. Y quiero que vean que está lleno de burbujas. Pásame por acá. Ahorita aquí lo está haciendo con una navaja. Pero lo hace así porque esto ya es casi imposible de quitar. Es muy difícil. Ahora vamos acá con el Nazareno. Vamos a hacerle unas preguntitas. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué ha habido? Ay, no, porque estoy trabajando. A ver, mira, ahí está el micrófono. Aquí trabajando, camarada. Está bien, compadre. Echándole ganas, no hay más. Quitando un papel. También, por cierto, está bien pegado. Sí, no, se ve, compadre. Oye, ¿y luego por qué le estás metiendo una navaja? Ah, porque no se puede de otra manera. Aquí no hay de manera. Nada más se le da con cuidado. De hecho, los desempañadores no se friegan. Mientras la raya no se quite, de aquí no pasa nada. Ah, bueno. Y dale con cuidado de lado y no pasa nada. Ya está, compadre. ¿Y cuántos años tienes tú aquí trabajando en esto? Sí, esperemos rato. Sí, esperemos rato más o menos. Unos 10 años, 15 años, más o menos. Ya quedó. Haciendo esto. Y también arreglamos chapas y elevadores, todo eso. Bueno, ¿y algún número que tengas para contactarte? Sí, 812-152-56-58. ¿Y aquí estás? ¿Qué día? ¿De lunes? ¿Qué? ¿Domingo? ¿De lunes a sábado? ¿De lunes a sábado? ¿De lunes a sábado? Sí, lunes a sábado. Todos me conocen por el Nazareno. ¿El Nazareno? Nazareno. Bueno, compadre, y luego, ¿cuánto cobras tú, por ejemplo, por retirar ahorita el polarizado de todo el vehículo? Pues bien barato. Al señor le estoy cobrando 250. Aquí está el patrón, para que vea, jefe. Aquí le estamos cobrando, grábalo, para que vea, aquí está, 250. ¿250? Bien barato, y es un jale, es más caro este. Sí, no, aparte se ve que está todo lleno de burbujas, todo lleno ya, todo desprendido. Está bien pegadísimo. Bueno, y por polarizar, más o menos, ¿tú cuánto cobras? Este está cobrando 650 todo el carro. ¿Y qué tipo de material le estás poniendo? Pues el de ustedes, papel de chido, el bueno, el ese que te dura dos años, el tono. Porque hay otro más económico, pero pues no sirve para nada el otro papel, no. Bueno, ya quedo. ¿Y más o menos cuánto tiempo llevas ahorita aquí retirándole el papel? Pues vamos a empezar, tengo unos 20 minutos, 20 minutos, media hora más o menos. Bueno, ok, compadre, ya quedó, Nacer, te dejamos chambiando para no quitarte aquí el tiempo. Sí, ándale, compadre, muchas gracias. Ahí cuando traigo los rollos, vienes para que me los ofrezca. Ya quedó, compadre, ándale, muchas gracias, nos vamos. Pues vamos a seguirle, apenas vamos empezando, estamos aquí, este, con el primero entramos por Ruiz Cortines. Hay dos maneras de entrar a Paula de la Garza. Una es por Colón, la otra es por Ruiz Cortines. Yo quise empezar por Ruiz Cortines porque está un poquito más vacío de este lado. Allá arriba, como a Colón, a veces medio ahí se quedan unos carritos atravesados, hay muchísima gente. Pero vamos para allá y ahorita les mostramos. Vamos a seguirle. Bueno, pues aquí nos dieron la oportunidad, ahorita estamos con Domingo en polarizados y accesorios la nave. También ahorita podemos observar aquí que está trabajando. Vamos a hacerle unas preguntitas rápidas para no quitarle mucho tiempo. Oye, Domingo, ¿qué onda? Este, ¿cuántos años más o menos tienes aquí polarizando? Del 92 para acá. Del 92 para acá. Sí, cuando era tinte el lanzamiento. Cuando apenas era tinte, o sea que a ti te tocó cuando no se moldeaba el material. Exactamente. En puras franjitas. En puras franjitas. Cuando era el tinte con botellitas, ahí sí lo polarizamos de primer. Nada, fíjate, no recordaba yo ese material. ¿Y cuánto duraba ese? ¿Cuánta garantía tenía? Pues sí tenía, perdí unos dos años, otros años el tinte ese. Bueno, ya quedó. ¿Y tendrás ahí algún teléfono donde puedan localizarte? Sí, es 81-26-46-8-21. Ok. ¿Y qué tipo de polarizado instalas tú? Cerámico, inteligente, económico. De todo, del que pide el cliente. ¿Y el más económico que instalas, qué precio tiene? Eh, de 3.50, pero no, 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 no dura. No lo recomiendo, no. ¿Ese cuánto tiempo dura, más o menos? Eh, a lo mucho, si pones el económico, del que se raya, a lo mucho que dura, que será unos tres meses. ¿Y qué pasa? ¿Se empieza a poner morado? Se empieza a rayarse, a ponerse morado, entonces no lavas bien tu coche, porque el momento que lo estás limpiando, pues no. Ya valió. Ya valió que eso. ¿Y el más caro que instalas, qué precio tiene y qué materiales? Eh, 2.500. ¿Y qué tipo de materiales? Es el inteligente. ¿Inteligente? El inteligente. ¿Y eso lo instalas también en el parabrisas, laterales, y qué tal, todo completo? Todo completo. ¿Quemacocos también? Sí, quemacocos también. También. Bueno, ¿y qué garantías? Es recomendable. ¿Tú das garantías o algo? Sí, doy una garantía de un año. ¿Un año? ¿Y qué te cubre? ¿Que se llegue a desprender o que se haga un brujo? Que se desprende o que se despegue o cualquier cosa que le pase el papel, pues yo se lo cambio gratis. Bueno, mire. Ya quedó. No te quito más el tiempo, voy a ir para que le sigas ahí chambeando. Vale, ya quedó. Gracias. Hombre, gracias a ti. Bueno, ya vimos, estamos aquí con Domingo. Nos vamos a seguirle porque ya, este, no quiero que me gane el tráfico. A uno de los locales más famosos de aquí, de Pablo de la Garza. Este negocio se llama Solar 2000. Aquí se especializan en películas inteligentes. Que estos materiales, como siempre se los he dicho en videos anteriores, son materiales que son muy claros, pero que tienen muy buen rechazo de calor. Vamos a ver, ahorita están trabajando, al parecer tienen dos carros. Vamos a ver cuál de los muchachos nos da la oportunidad de entrevistarlos. Díganme. Espero que escuche bien el audio, si no, pues ahorita lo, ya veré cómo lo edito. Bueno, pues aquí estamos con Juan. Él es el encargado de aquí de Solar 2000. Nos va a responder, pues, las preguntas que todos ustedes tienen, ¿verdad? Vamos a comenzar con la primera. Juan, muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Este, y bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tienen ustedes? Porque yo sé que ustedes son de los más famosos aquí en Pablo de la Garza. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes aquí? Alrededor de unos 20 años, más o menos. 20 años, ¿y siempre están dedicados a Polarizado? Sí. Siempre. Bueno, y ustedes comenzaron instalando, ¿qué tipo de material? ¿O siempre han manejado materiales inteligentes? Que es lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Que manejan ahorita. Bueno, manejamos el antirrayas, que necesitan el económico y el inteligente. Son los dos tipos de papel que manejamos aquí. Bueno, y por ejemplo, un coche, no sé, el más común, el que casi siempre les llega, ¿qué coche es? No sé, los Versa. Versa. ¿Cuánto cobran ustedes por un Versa con antirrayas, nada más? En antirrayas, 800 pesos. 800 pesos. Que son las cuatro puertas y el vídeo de atrás. ¿Y ese tiene algún rechazo de calor? No. ¿No? ¿Y qué tipo de garantía tiene ese material o no tiene garantía? Tiene un año de garantía sobre burbuja, decoloración y desprendimiento de la película. O sea que si llega a aparecer una burbujita en cualquier vídeo, bienvenimos o viene el cliente y se lo cambian sin ningún costo, ¿verdad? Así es. Bueno, y el material más caro que ustedes, que digan ustedes, ¿este material vale la pena? ¿Está muy caro, pero quita bastante calor? ¿Cuál es? El inteligente. ¿Tiene algún nombre? No, nomás papel inteligente. Bueno, y manejan en tonalidades, porque la gente me pregunta que si el inteligente es solamente transparente. No, se manejan cuatro tonos de inteligente. ¿Qué tonos tiene? El más transparente es el 70%, que ese le ponemos al parabrisas. Y de ahí va para abajo, 50% es como color humo. Y luego sigue el 35% y el 20%. Entre más porcentaje sea para abajo, es más oscuro. Bueno, ok. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero instalar un 20% en la parabrisas? ¿Qué pasa? Pues si le instalan lo que el cliente pida, ¿verdad? Pero pues ya va a oscurecer mucho el carro. ¿Y en temas de tránsito, cómo está aquí el asunto? No, pues te van a parar los tránsitos. ¿Qué multan? ¿Sabes más o menos en cuánto está una multa de esta? No. ¿El conoces? No. Bueno. ¿Quemacocos también instalan ustedes? Para el polarizado. ¿El polarizado? Sí. ¿Sí? ¿Y qué precio tiene el quemacocos? Depende del tamaño. Hay uno panorámico, uno chico. Depende de ser de 300 a 500 pesos. Bueno. ¿Y ustedes, ya por último, qué días abren y en qué horario? De lunes a sábado, de 9 y media a 7 de la noche. Bueno. Tengo entendido que ustedes también tienen otra sucursal, ¿verdad? Acá en la Y. En la Y. Bueno. ¿Y las dos sucursales son el mismo horario? Sí. Bueno. Pues ya escucharon. Aquí, la verdad, yo les recomiendo mucho. Son muy famosos ellos. Tienen muchísimos años y, obviamente, muchísima experiencia. Pues vamos a seguirle. Te agradezco muchísimo aquí por el tiempo que nos brindas. Y vamos a seguirle para allá abajo. Vamos llegando a otro local. Aquí, este. Pues la verdad, aquí ya conocía desde hace muchos años a Pancho. Que, aparte de que nos compra material, pues él también tiene aquí su local de instalación de polarizado. Vamos a entrevistarlo. También está trabajando. Aquí el trabajo no para. Aquí hay trabajo para todos. A pesar de que son muchísimos los locales que se dedican a polarizar, todos tienen trabajo. Vamos para acá. ¿Qué va a andar, Pancho? ¿Qué ha habido o qué? ¡Cállate de la raza! ¿Eh? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Jalando, como siempre? Ya sabes. Ya sabes, compadre. ¿Qué material estás instalando? Estamos instalando el IN-70 en película térmica. ¿Película térmica? ¿Y este qué beneficio tiene o qué? Te lo estamos metiendo para la temperatura. ¿Baja los grados de calor o qué? Correcto. ¿Cuánto baja más o menos? Este que te baja un 70% más o menos. ¿Un 70%? Así es. ¿Y cuánto cobras por todo el carro? Por decir, ¿este vehículo que es un aveo? Un aveo. Un aveo. Y por ejemplo, si quiero, yo traigo un aveo y quiero instalar este material en parabrisas, cristales laterales, el vidrio de atrás, ¿cuánto cobras? 2,500 pesos. 2,500 pesos. ¿Para la raza? ¿Y das garantía o algo? Así es. ¿Cuánto? Garantía por escrito. ¿Garantía por escrito de cuántos años? Dos años. ¿Dos años? Así es. ¿Qué cubre? Cualquier defecto del material o si se llega a levantar la pieza. Ya quedó, Pancho. ¿Y instalas otro material más económico para la raza que quieras? Sí, manejamos las antirrayas. ¿Antirrayas? ¿Y qué precio tiene, por ejemplo, para este aveo? Manejamos, depende, para este carito, 800 pesos. 800. ¿Sin parabrisas o con parabrisas? No, sin parabrisas. Sin parabrisas. Bueno, ¿y también das garantía en este de 800? Sí, ya tenemos garantía en un año. ¿Y por ejemplo, en este que es el térmico, manejas nada más, que es tono así, como transparente o tienes tonalidades? Sí, manejamos todas las tonalidades que quiera el cliente. ¿En este mismo térmico? En este mismo térmico. Bueno, pues ya quedó, Pancho. No te quito más tu tiempo, te dejo trabajar, si no quieras. ¿Ya quedó? ¿Algún teléfono donde te puedan localizar? 81-2425-1228. Francisco Morales, José Luis. Ya quedó, Pancho. Muchas gracias. Ahí estamos. A ver, gracias. Ya lo tienen aquí, Francisco. Ahí tienen su número. Si tienen alguna otra duda o algo, pues ya saben, ahí le marcan. Vamos, yo creo que con el último, porque ya se nos está haciendo un poquito tarde. Y ahorita, bueno, vamos para allá, ahorita regreso. Pues ya estamos aquí con el último, porque la verdad, había varios locales, pero estaban muy llenos, no había donde estacionarse y pues no quería estorbarles tampoco, ¿verdad? Ahorita ya por último estamos aquí con otro conocido, Martín, Alex el Pepe Loco, así le dicen a este compa. Y ahorita pues también lo agarramos aquí con un trabajito. Este, va a retirar, creo. Va a quitar material y va a instalar. Vamos a ver cuánto cobre este compadre. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué ha habido? Nada, nada, todo tranquilo. Está bien, nada, aquí, pues entrevistándote, carnal. Oye, güey, ¿qué material estás instalando ahorita, güey? Ahorita vamos a aplicar una película para brisas. Viene siendo tonalidad 50, en rechazo calor 60% y el Uber la 29, el que maneja la tradicional, ¿no? Ya quedó, ¿y cuánto cobras por un jale de estos? ¿Qué carro es este? Tida, Versa. ¿Cuánto cobras tú por un Versa, así como lo vas a poner en parabrisas, laterales y cristal trasero? Bueno, el parabrisas, los laterales y el medallón te salen un costo aproximado de $1,800 a $2,200, ¿y materiales térmicos manejas tú? Sí, hay, pero ya incremento un poquito más el... ¿Cuánto incrementa más o menos? Estamos hablando de como $3,200. ¿$3,200, y das garantía? Sí, se da garantía sobre el trabajo, en mano de obra se da garantía de tres meses y la duración del material, pues depende del costo, ¿verdad? Si es económico, te sale más o menos en... la garantía te da, equivale como año, año y medio, y los térmicos que se meten, te duran alrededor de cuatro o cinco años. Ah, bueno, ya tiene más duración, fíjate, eres el... de los... bueno, no puedo decir así, el único que nos ha dicho que tiene garantía de cinco años, casi todo, nada más dan uno o dos años de garantía. Lo que pasa es que la garantía aquí toda la gente la da por... ¿cómo te diré? Por cuestión de mano de obra. Y la durabilidad la tiene el material, ¿verdad? La mano de obra, si te queda mal, está mal estelado de un principio, pues se va a desprender y va a haber fallas, ¿verdad? Ok. Ya más que nada la garantía es sobre mano de obra. El material depende ya de la calidad o el costo que tenga. Bueno. Esa es la diferencia. ¿Y manejas nada más estos materiales o también manejas económicos? También, hay costos económicos, este... te están alrededor de cuatrocientos, quinientos pesos. ¿Pero esos de cuatrocientos no incluyen el parabrisas? No, no, no más son laterales. Laterales y mira atrás. ¿Y el cristal trasero lo instalas en una sola pieza o en franjitas? No, ese en los económicos normalmente se pone en franjas, ¿verdad? Porque muchas veces no tienen modo de moldearse y se batalla así, tienes que hacer uniones. Bueno. Claro, queda bien el trabajo, pero pues ya, como te digo, ya aumentando el costo, ya se hace mejor que el video. Un trabajo más profesional, güey. Y en cuestión también de material, pues hay muy buena gratitud. Bueno, pues a ver si nos enseñas, porque los de la vieja escuela pues sí saben, ¿no? Cómo es en franjas, pero ahorita hay mucha raza, pues nueva, muy joven, que no conoce cómo, o no sabe cómo se instala en franjas. A ver si nos enseñas, ¿no? Sí, mira, ahorita te voy a, por ejemplo, te le voy a poner una pieza. Ahorita, a ver, fue en chanza, poseemos su carro y lo aplicamos en secciones y también para que veas lo que es este papel abajo del empaque en los laterales y el ras de fibra. O sea, normalmente lo ponían sobre el empaque y se prendía. Y le hacían la franjita a la parte de arriba, ¿verdad? Sí, la luz que quedaba y ahorita pues ya va cambiando todo. ¿Y tendrás algún teléfono para que te puedan localizar? Claro que sí, 81-26-16-76-46, Martín Oviedo. Bueno, compadre, ya quedó. Te agradezco y te dejo para que sigas trabajando. Ok. Vale, compadre. Gracias.